Impulsamos la industria audiovisual colombiana. Abrimos cinco convocatorias para la producción de contenidos audiovisuales dirigidas a comunidades étnicas organizadas, empresas productoras, operadores locales y comunitarios del sector sin ánimo de lucro. Nuestra inversión es histórica. Los recursos superan los 23.300 millones para seguir fortaleciendo la industria y proteger los empleos. Esto significa un aumento del 500% en el presupuesto comparado con 2019. El cual fue cercano a 4.500 millones.